de la mañana a 4 de la tarde. Ella es Estelita y esta es su oficina de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los días, Estelita. Todos los días, de lunes a sábado. Vamos y me enseña lo que hace. Claro que sí. Vamos. Estelita nació en San Carlos, pero hace 12 años las vueltas de la vida la trajeron a San José. Ahora vive en Granadilla y es una mujer que la posea a toda costa. Estelita, qué rico, juguito natural. Natural, al pie de la vaca. Oh, sí, al pie de la fruta. Sí. Qué rico. Y con lo que me gusta, también el jugo natural. Me encanta. Pero cuénteme un poquito, Estelita. ¿Usted no nació aquí en San José? No, soy sancarleña. ¿Y qué hace por estos rumbos? Después que me divorcié, me viene por estos rumbos. ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Y a dónde están? Uno en San Carlos, dos en la Cruz de Guanacaste y uno aquí en San José. Pero ya están grandes. Sí. Estelita, ¿qué es lo que más disfruta de venir todos los días aquí a trabajar? Conversar con la gente porque son diferentes cosas que uno ve aquí. ¿Todo te gusta? Demasiado. Su oficina se encuentra en el parque de Guayabo de Curridabat y decimos oficina porque este pedacito de tierra para Estelita significa llevar el sustento diario a su familia. Por eso la mantiene limpia y la gente la busca para comprar sus frutas y verduras. Una vez que me muerde de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y hasta esperar que vinieran a recoger. ¿Usted no maneja este cano? No. ¿Lo tiene que esperar? ¿Se va a venir a recoger? Sí. ¿Se va a venir a recoger? Ese día me imagino que fue pulmonía y todo. Viera, sí. Fue de esas sombrillas, la levantó el viento. El manteado, la mercadería, corría ahí. Las cajas se las llevó la correntada. Pero eso era como un huracán. Era como un huracán. ¿Y hace cuánto fue eso? Eso si no me acuerdo, sería mentirte, pero ya hace ratillo, hace como dos o tres años. Y cuéntame otra cosita. ¿Por qué se vino aquí a ponerse el puestito de frutas hace ocho años? ¿Voy a cumplir ocho años? Ya, porque ya a uno mayor no le dan trabajo. ¿Cuántos años tiene usted, Estelita? Voy a cumplir 54. Pues está en la flor de la vida. Ay, Dios quiera que así sea. Me vine a poner esto por no ser empleada de nadie. En cambio, aquí yo soy la patrón, el empleado. Yo me mando sola. Estelita, ¿y esta verdura tan rica de dónde la traen? De cenada. ¿A quién la va usted a cenada? A la una de la mañana. ¿Todos los días? No, los lunes más que todo y los miércoles. Llego a la casa, llego a desayunar y salgo de la casa como tipo seis y media, ya estoy a las siete acá. Ay, Estelita, ¿no se cansa? No. Ya estoy acostumbrada. ¿Y no le da miedo estar aquí solita? No, hay un Dios que lo protege a uno. Ah, bueno. Sí. Siempre con su particular sombrero, su sonrisa y su camisa bien blanquita, Estelita pasa sus días entre frutas y verduras, haciendo amistad con todo el que la llega a conocer. Estoy feliz, gracias a Dios, porque tengo a Dios en mi corazón. Estelita pasa sus días. Bueno, me Dios. Sí. Vamos a mostrar la siguiente